Cuba Información Cuba Información está tratando de ofrecer una serie de materiales que nos acercan a el poder comunal en Venezuela. Este intento de construcción de nuevas formas de democracia participativa y protagónica en un país, en este caso la República Bolivariana de Venezuela. Y para ello, hoy vamos a conversar con Osvaldo Hernández. Él es caficultor venezolano en el municipio Morán, en el estado Lara. Él es el responsable del Banco de la Comuna Sectores Unidos de Villanueva. Villanueva es una localidad y hay que decir que en esta comunidad, hace unos años, se producía un suceso importante que transformó, yo diría que desde las relaciones de producción a la propia comunidad en sí. Que es una toma de tierras, es decir, una organización de toda la comunidad para llevar a cabo una toma de terrenos para convertir aquello en terrenos productivos y en un proyecto de transformación comunitaria y productiva. Me gustaría que empezáramos, antes de hablar de poder comunal, de democracia, de participación, me gustaría que nos relataras un poco esto. ¿Cómo fue? Muy buenas tardes. Bueno, todo empezó un 2 de febrero del 2019, a medida de que era una finca que producía 5.000 quintales de café. Luego, pasando el tiempo, la llevaron a 50 quintales. De lo cual nosotros estábamos observando hace tiempo esto y la finca iba a caer en manos de un capitalista. Entonces, luego de ahí, fuimos para los compañeros, la comuna del Maixal, local, le envió un grande saludo y nos dijo, bueno, ¿qué están esperando? Llegamos, y bueno, empezamos. Desde ahí tuvimos varias contradicciones, atacaron los organismos de seguridad, pero eso no fue imposible para nosotros porque lo compartimos con los demás. Teníamos 300 compañeros y ahí sucesivamente una finca que estaba en total abandono. Desde ahí luego, este año, el próximo año, Dios mediante, vamos a producir 15.000. Lo cual ahí también le llevamos a producir nuestros alimentos, que sembraron los quinchonchos, carabotas, maíz. Y bueno, la idea es contribuir con el desarrollo, con el alimento de nuestra comunidad. Y bueno, pensar en las zonas también adyacentes. La idea es producir nuestros propios alimentos. Leía el otro día que Venezuela ha pasado, Venezuela como país, ha pasado de una dependencia total y absoluta de la importación de alimentos a la producción casi completa de la canasta básica de alimentación del país. ¿Cómo se ha dado esto? En unas circunstancias, además de crisis económica grave, consecuencia de un bloqueo económico, financiero, comercial y de sanciones, de casi mil sanciones al país. ¿Cuál ha sido el papel que han tenido y que siguen teniendo comunidades como la de ustedes en todo esto, en este proceso de recuperación? Bueno, primero que nada, eso se lo vemos al ícono de la revolución, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Porque hubo la crisis, pero de la crisis nos dejó una enseñanza. Y bueno, ahí comenzamos en los compañeros de comuna a producir para, piense, la idea es una comuna que no produzca, no es comuna. La idea es producir y hacer toma, no es solamente para tomar, decir ya salimos del paso, dar el ejemplo, compañeros. Si necesitamos producción, vamos. Nosotros siempre de la organización, la unión comunera, practicamos con el ejemplo. Donde damos, si tenemos que durar 10 días, 15 días, ahí estamos. Dando, practicando, siempre con el ejemplo. Porque teoría sin práctica no es teoría. Y de eso se trata, de avanzar cada día más a producir, hasta hacer, producir nuestros propios alimentos, hasta ser autosustentables, para, bueno, demostrar al mundo que sí se puede. Que no somos de muchos, que estamos perdiendo el tiempo en nuestro país. Que en Venezuela no se está dando nada bueno en los contagios. Nosotros somos un país de paz y, bueno, aquí estamos en cada día seguir adelante y dar el ejemplo para construir una Venezuela mejor. Hace poquito se daba un proceso electoral muy importante en Venezuela, la segunda consulta nacional popular, en el conjunto de las comunas, de los consejos comunales en el país, para que dentro de las comunidades se decidieran entre diferentes proyectos sociales y comunitarios. Me gustaría que nos comentaras esto, que explicaras a alguien que vive en Europa, por ejemplo, y que a esto le pillan muy lejos, ¿no? ¿Qué es eso de decidir en una comunidad qué es lo que se quiere, no? Normalmente estamos acostumbrados justamente a todo lo contrario, ¿no? Bueno, me gustaría que nos explicaras cómo es este proceso y cómo ha sido en concreto en vuestra comunidad. Bueno, para empezar, la política nace de acuerdo a la necesidad de la comunidad. Y ahí está el ejemplo. ¿Quién más para saber cuál es la necesidad de la comunidad, nuestra comunidad, donde nos encontramos? Bueno, hubo, primero fue un proyecto de electrificación, se logró, se ejecutó, hizo el rendimiento de cuenta. Luego ahorita vamos por un gran proyecto que es de acueducto y deporte. Que todo se logra, por eso están los consejos comunales, comunes, para uno gobernar, para darle fuerza, poder al pueblo. Y como dijo nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, solo el pueblo salva el pueblo. Y de eso se trata de ir cada día superando, por supuesto vamos a tener contradicciones, pero en unión está la fuerza. Y también el lema es nosotros de la unión comunera, independencia, comuna y socialismo. El país ha vivido años muy difíciles de producto del bloqueo económico y del disparo a todas las fuentes de ingreso del país, fundamentalmente a las divisas procedentes de la venta de petróleo. Leíamos que casi o más del 90% de todas las divisas del país desaparecieron prácticamente en muy pocos años, producto de la política de Estados Unidos y hace bien poquito se realizaban unas elecciones presidenciales en el país en las que el chavismo de nuevo obtiene la victoria y sin embargo hay una gran operación para deslegitimar esta victoria y para llevar al mundo que ha habido un fraude, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ha vivido este proceso desde comunidades como la de ustedes? Creemos en nuestro comandante, en nuestro presidente Nicolás Maduro, de lo cual fue electo, sin duda alguna, de lo cual el pueblo lo eligió y salimos cada vez en marcha, demostrarle el respaldo contundente que tenemos hacia él, en lo cual muchos no quieren tratar de desviar la realidad que está en Venezuela. Muchos lo critican que hay en guerra, que no sé qué va a contar. Nosotros los venezolanos somos un país de paz, que nos ataquen, si nos tratan bien, lo tratamos bien. Y si nos tratan mal, lo tratamos mejor. La idea es bueno de construir nuestro país y aportar grano a grano hacia un futuro de nuestro país y bueno, las cosas, los resuelven los problemas, los resuelven los mismos venezolanos. Ahí estamos en unión, que había demostrando que sí se puede, aportando un añito de arena en cuanto a la producción y bueno, para adelante y para allá. Muchísimas gracias Osvaldo por tus palabras. Osvaldo Hernández, junto a otras personas, otros compañeros de la Unión Comunera, están realizando una gira de charlas, de conferencias por varios lugares de Europa, precisamente para acercar esta realidad de la construcción de una nueva democracia, en Venezuela, pero que también puede significar una fuente de aprendizaje democrático para tantos pueblos del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias Osvaldo y sabes que aquí tienes tu casa. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. 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 Gracias.